Sabores de casa Hoy vamos a preparar hojaldritos con crema pastelera vegana y frutas Los ingredientes que vamos a utilizar son Para 20 tartaletas Una lámina de hojaldre 500 ml de leche de avena 60 gr de harina de maíz 250 gr de azúcar Una rama de canela y la cáscara a tiras de medio limón Una cucharada sopera de aroma de vainilla Un huevo Uvas blancas sin semillas 3 kiwis Mandarina en almíbar Un grano de anís estrellado Pimientas de colores Llevaremos a ebullición la mitad de la leche con la canela y la cáscara de limón Retiraremos del fuego y la dejaremos infusionar 5 minutos Retiraremos la canela y el limón Mezclaremos la leche restante con 100 gr de azúcar La harina de maíz y la vainilla Removeremos hasta que esté todo bien integrado y sin grumos Incorporaremos la preparación a la leche infusionada E iremos removiendo hasta que empiece a expresar a fuego medio Taparemos con papel film y dejaremos la nevera hasta que esté fría Herviremos 150 mililitros de agua con el resto del azúcar 10 minutos Añadiremos la anís, la pimienta, las uvas cortadas por la mitad y el kiwi cortado en medias lunas Dejaremos reposar hasta que se enfríe Cortaremos el hojaldre y los pondremos en una placa forrada con papel sulfurizado Los pincharemos y los cubriremos con otro papel Colocaremos la fuente encima y los meteremos en el horno Precalentado a 180 grados durante 10 minutos Pasado este tiempo pintaremos con huevo batido Y meteremos 10 minutos más Dejaremos enfriar los hojaldres Repartiremos la crema encima de ellos Y los decoraremos con un trozo de kiwi, otro de uva y un gajo de mandarina ¡Buen provecho!